Hola amiguitos, la historia de hoy se titula Enorme Boca. Busca en tu Biblia, Lucas capítulo 6 versículo 45. Mi Biblia dice así, pues de lo que abunde en su corazón, habla su boca. Escuchemos la historia de hoy. En la clase de hoy veremos un pez sorprendente que vive en el fondo del mar. Tiene una enorme boca más grande que su cuerpo. Se llama pez pelícano. Es una especie de anguila. Su mandíbula parece una bolsa gigante que puede abrir y cerrar para comer a un pez más grande que él, refirió la maestra Adriana. Había mucha expectativa por el video, pues nunca habían escuchado hablar de ese pez tan raro. Cuando terminó la proyección, la maestra dijo, Debido a la escasa información que tenemos sobre este asombroso pez, me gustaría que sacáramos lecciones de él para nuestra vida diaria. Las manos de muchos niños se levantaron y se expusieron ideas sobre no decir groserías, no ser exagerados al hablar, no desprestigiar a nadie, no ser chismosos, etc. Pero la idea que más llamó la atención fue la de Fernanda, quien declaró, Nosotros deberíamos ser como el pez pelícano, que nuestra boca sea grande por contar las maravillas que Jesús ha hecho en nuestra vida, por bendecir a otros, por contar que Jesús murió por nosotros y que pronto regresará. Querido amiguito, ¿tú también deseas que tu boca hable solo de bondad y del amor de Dios? Espero que sí. Ahora vamos a orar. Junta tus manitos, cierra tus ojitos. Querido Dios, deseo que mi boca sea grande, pero solo para hablar de ti y de tu amor, y que todo mi ser te refleje. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima historia, niños. Y recuerden que los animales nos enseñan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!